Ya tienes tu casa nueva Ya tienes tu casa nueva Ya tienes donde vivir Ya tienes donde vivir Ya tienes nuevos amores Ya tienes nuevos amores Ya no te acuerdas de mi Ya no te acuerdas de mi Esta noche bailaremos Esta noche bailaremos Hasta que arraye la aurora Hasta que arraye la aurora Celebrando el pararaico Celebrando el pararaico En la casa de Doña Rosa En la casa de Doña Rosa Vamos al pararaico Que bonita mi Cholita Que bonita su casita Que bonita su casita Que bonita tu has nacido Que bonita tu has nacido Para mi compañerita Para mi compañerita Putum, putum, putum palomita Putum, putum que le da Te vas y duermes con otro Y re de mi, 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 poder Asegúrala bien palomita Asegúrala bien que le da Asegúrala bien esta noche Que mañana nos vamos ya Asegúrala bien palomita Asegúrala bien palomita Putum, putum que le da Te vas y duermes con otro Y regresas a mi poder Asegúrala bien palomita Asegúrala bien que le da Asegúrala bien esta noche Que mañana nos vamos ya Asegúrala bien esta noche